Esperamos por el número 6, con viento a favor. Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa No Pica Bien, con viento a favor. Va saliendo, ¿qué será? Por el centro a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Maite Chumía. Tercero, Snowchamp. Cuarto, por los palos, Malamado. Más atrás, ganando terreno abierto, Despistado. Así recorren los primeros 400 metros, ¿con qué será? En la punta, a cabeza, Snowchamp. Tercera, Maite Chumía. Cuarto, acercándose con viento a favor. Luego, Malamado. Llegan a la altura de los 400. Snowchamp por el medio va dominando y a cabeza quedó Malamado. Encima, con viento a favor. Luego, Despistado abierto. En los últimos 250, Snowchamp ha dominado. Snowchamp, un pescuezo, Malamado, que insiste por dentro. Tercero, con viento a favor. En los últimos 120, Malamado, Snowchamp. Snowchamp, Malamado. Malamado, medio cuerpo. Segundo, Snowchamp y llegaron. A dos cuerpos, tercero, con viento a favor. Luego, Despistado, Maite Chumía. ¿Qué será? Forza Toscana. Sale el campeón de colero Audemars. Gana la séptima del programa, el número dos, Malamado, con la monta de Alexis Espinosa.